Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es un libro que me llegó con edición anticipada, es este Háblame Bajito de Macarena Berlín, es de Suma Editorial, tiene 300 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, a Pita no le contaron que la vida a los 40 iba a ser ligeramente distinta a lo que esperaba, es una profesional de éxito, directora de un conocido programa de radio, hija de un padre que la adora, planer, amiga de sus amigas y tantas cosas que a veces ni ella misma sabe por donde empezar En definitiva, Pita es una mujer de hoy, pero desde hace poco también es una mujer que deberá aprender a vivir de manera distinta, a partir de ahora Pita viaja sola Con una lectura sentimental a sus espaldas, entre mudanzas, programas de radio y una insólita propuesta, la de escribir una novela, la vida de Pita es la historia de cualquiera de nosotros La que empezamos a construir cuando nos emancipamos de nuestros miedos y nos lanzamos a la aventura que empieza, donde se cierran antiguas puertas y se abren las de las nuevas oportunidades Bueno, a mi según me plantearon esto, yo pensé que sería la típica historia de amor, romántica, donde Pita conocería a otra persona, que la debería volver a creer en ella misma, en el amor Pero para nada, es totalmente lo contrario, de hecho no es una historia de amor, no hay amor, yo os lo digo, es una historia de superación Es una historia de cómo vencer nuestros medios, nuestros miedos, perdón, con nuestros propios medios, por así decirlo De cómo cuando se nos desbarajusta la vida nos da un palo y nos la vuelve al revés, cómo tenemos que recuperarnos, cómo cambian las cosas, cómo hay que verlo desde perspectivas diferentes Y también tener tiempo para nosotros mismos, que es realmente cómo se resuelven las cosas, pero con un poquito de ayuda de los demás De hecho Pita tiene a su padre, tiene a sus tías, tiene alguna amiga que la apoya, pero es un libro de superación y de cómo, de algo que te desbarajusta la vida Puedes volver y cambiar tu vida totalmente y volver a ser feliz, es un libro que como os digo, yo no me esperaba para nada Que lo recomiendo totalmente, que creo que debería ser lectura de instituto, ya que nos puede enseñar muchas cosas Y podemos analizar y sacar muchas cosas de aquí, sí que es un libro totalmente recomendable Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí